no te pasa que después de la pandemia ahora resulta que todo mundo sabe cocinar todo mundo son chefs arepas yo lo que me pasó fue que después de esta pandemia no aprendí a cocinar pero sí encontré 10 cosas que me cambiaron la vida radicalmente o sea que pienso como cuántas veces hierve el agua en tu casa o usas agua caliente tú crees que no necesitas agua caliente pero una vez que tienes un que no quieres hervir todo esta es una maravilla porque es básicamente una jarra hervidora de agua y gasta menos energía el mil te va a venir más barato y vas a poder hacer más café o por ejemplo para la pasta para el arroz que tienes que poner a hervir el agua en la cocina bueno pues ésta la pones a hervir y luego la vacías en tu olla y todo en cuestión de segundos de lo que uno necesita es una cafetera pero yo la verdad no soy la de la capsulita la de esta que invierte como una quincena completa en una cafetera no pones tu café después pones el agua hirviendo después presiona y bajas el café ya de verdad el café es buenísimo y se hace rapidísimo o sea de verdad es lo máximo la mía es de bodum yo apuesto por esa porque de verdad creo que es súper buena o sea si soy la señora que compró una fryer ella cayó ella quiso ser healthy sin grasa o sea que más que que más le puede pasar a esta niña que se te dañe el fryer y te deje el novio o sea bye compré una barata básica que la venden en costco y de verdad que ya soy fan y estoy de acuerdo con todas esas que escribieron en facebook que la fryer era lo máximo next te encontré el slider tú sabes lo que es esto tú pones aquí tu verdura en cuestión las papas lo que sea y salen unas maravillosas rebanadas todas simétricas perfectas y ya y con esto verdurita la rebanas en segundos la metes en el air fryer y está perfecta en nada next o sea típico ¿no? quieres sobritos planning o sea tú uno abre come perfecto muy bien y luego le tienes que cerrar y que haces agarras la liga del pelo la pinzita de la ropa el alambrito y siempre cuando los vuelves a abrir resulta que están húmedos para que eso no pase encontré esto que no sé cómo se llama pero yo le digo el cosito sellador haces esto haces así ¿qué sucede? que cerramos el paquetito ¿cómo me viste sin esto? ¿sí? pero puedes dar a alguien como nuevo y ahorra next desayuno una quiere desayunar y se quiere hacer un huevo y ¿qué es lo que tienes? un sartén de este tamaño que se pega en todo el sartén y que entonces te queda como una ralladura de huevo no queda ni un huevo exacto todo mal ¿qué necesitas? un sartén del tamaño del huevo un sartén individual aunque o sea no te preocupes ya sé que es de super single que lo tienes que lavar porque este es de los que los limpias con la esponjita o sea ya next ¿qué hay peor que un aguacate negro? y te comas el aguacate negro entonces si ya te dejó tu novio te puedes cubrir el aguacate sin que se ponga negro ¿qué necesitas? estos cosas este no es el del aguacate este es el del limón todos tienen en su nevera un medio limón triste y abandonado los medios sin pareja tienen una solución next hablando de olor a cebolla o sea ella se levantó healthy y se quiso hacer un smoothie ¿no? y entonces partimos la papaya, la naranja, la manzana en la misma tablita en la que ayer partió la cebolla para la arepa estas son muy obvias la verde es de las verduras la blanca para la cebolla la azul para el pescado y la roja para la carne y usa solo la tablita que corresponde para lo que vas a partir nunca más esa combinación de sabores del terror next cena en tu casa van a venir invitados ¿y tú qué servilletas les vas a dar? deberías tener servilletas de tela pero como sé que eso puede que no pase bueno, encontré las servilletas de tela desechables watch las servilletas que vienen en rollo eso es muy fácil las separas y se pueden usar hasta 6 veces las puedes lavar y son de algodón y lino se ven perfectas en la mesa como si fueras muy elegante next estos se llaman Manners es una empresa de Canadá ¿qué? usted tiene que pelear con el niño porque no sabe usar los cubiertos pues el mantelito que le explica las buenas maneras en la mesa wow o sea, de verdad no sabes lo que genera en el niño las ganas de poner las cosas como son y de poner la mesa es lo máximo incluso tiene un jueguito tiene el paquete que se llama Table Talk con preguntitas y cositas para tener conversaciones con los niños en la mesa en la mañana del domingo cuando uno no sabe de qué hablar soy José Rivera y estoy trabajando para ti si te gustó alguna de todas estas cosas que te acabo de contar aquí abajo están todos los links y yo te espero el próximo jueves con otro video de la Insider la más lista de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!